Jimena Mora, la reportera de la noche. ¿Cómo estás Jimena? ¿Qué ocurrió? Vamos contigo. Adelante con el reporte. ¿Cómo estás Juan Carlos? Muy buenos días. Los saludos desde las calles Maestro y Educadores, aquí en la colonia Satélite Magisterial, porque justamente mientras usted dormía, un auto terminó adentro de una taquería. Les comento que la conductora refirió que perdió el control del vehículo cuando trataba de estacionarlo, y es que pisó hasta el fondo el acelerador pensando que era el freno. Por fortuna, en el momento que ocurrió el accidente, no había ningún comensal en el establecimiento. Entrevistamos a uno de los empleados y esto fue lo que nos dijo. Cuando estábamos sentados, de repente cuando oímos los vidrios, cuando empezaron a saltar, salimos corriendo, y ya cuando dimos, ahora sí que los dimos la vuelta hacia acá, vimos que el carro estaba hacia acá, pero vimos que ahora sí que todo fue, se escuchó mucho, ahora sí que el golpe, porque pegó ahora sí contra el muro. Pero entonces lo que pudimos hacer, pues nada más es salir corriendo, y pues ya ahora sí que ver qué había lo que ha pasado. Y vimos el carro adentro, todo destruido. Se bajó y no dijo nada, nada más su hijo le preguntó que si estaba bien. Y ahora sí que yo le dije al señor que se preocupara por la gente que estaba aquí, porque tenía como un minuto que había salido una pareja de aquí de esta mesa. Ahora sí que se llevó lo que era esa máquina que incluye para tres aguas, los refrigeradores, que de plan los echaron, ahora sí que a perder para todo, las mesas, así refrescos, todo, desechables. Cabe mencionar que ambas partes llegaron a un acuerdo. Pues así fueron los hechos que marcaron la madrugada de este martes a Puebla. Juan Carlos, regreso contigo. Muy buenos días. Jimena, buenos días. Gracias. Accidente de tres vehículos en la autopista Puebla-Orizaba, a la altura del Puente de la Resurrección, consentido a Veracruz, un camión Thornton chocó por alcance a un automóvil y este a su vez terminó impactado detrás de un autobús foráneo. No hubo personas lesionadas y el responsable quedó a disposición de las autoridades. Cabe mencionar que este hecho provocó complicaciones viales debido a que el carril de alta velocidad estuvo obstruido por más de una hora. Y un autobús foráneo terminó arriba de la guarnición que divide la autopista Puebla-Orizaba, consentido a Veracruz, a la altura de los estadios. Este accidente ocurrió debido a que el área se encuentra oscura, carece de señalamientos. El hecho no dejó personas heridas. Qué complicado se ha vuelto a circular abajo del segundo piso. Miren nada más. Es que al no haber señalamiento, al haber puesto banquetas, el que no conoce, el que no transita, simplemente corre el riesgo de quedar atorado como le pasó al chofer de esta unidad. Y mientras, pues el costo tan alto que significará reparar el vehículo. Miren usted, un hombre tirado en el acontamiento del carril de alta velocidad en la carretera Vía Corta Santa Ana, a la altura de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, alarmó a los automovilistas que circulaban por el lugar. Pensaron que estaba muerto. Sin embargo, el hombre estaba hasta las manitas. Al parecer, quería cruzar la vialidad, se cayó, le costó trabajo levantarse y se quedó dormido. Afortunadamente, la policía llegó y lo retiraron del lugar para evitar que alguien lo fuera a atropellar. Se incendió un cerro en el entronque de las autopistas Atlisco y Siglo XXI. Allí las llamas consumieron varias hectáreas de pasto seco y maleza. Al parecer, se trató de una quema controlada, la cual se apagó con el propio viento. Este hecho no dejó lesionados, ya que no hay viviendas por la zona.